Continúan siempre los efectos de algunas masas de aire frío que están dándose en las zonas del Golfo de México como también cerca del Golfo de Honduras, manteniendo algunas incidencias siempre con una tormenta invernal número 10 y el desplazamiento del Frente Frío número 35 hacia el este sobre la Florida. El Frente Frío número 36 se mantiene con un desplazamiento hacia la zona sur del Golfo de México y actualmente sobre nuestro territorio mantenemos siempre corrientes de bajo nivel y estas corrientes de bajo nivel están acelerando la circulación más hacia el norte para evitar que estos Frente Frío desbajen hacia la zona del territorio de Centroamérica. Es todo lo que ha estado dándose de ayer en horas de la noche y para el día de hoy pues mantenemos que el Frente Frío número 36 continuará descendiendo hacia la península de Yucatán y mientras tanto nosotros continuaremos con altas presiones de 1014 milibares ocasionándonos siempre altas temperaturas en el transcurso de este día. Aquí podemos ver que para el día de hoy jueves este Frente Frío número 36 tiene un desplazamiento más cercano hacia el Golfo de México, hacia la península de Yucatán y nos puede estar incidiendo con algunas bajas temperaturas en horas de la madrugada como también algunas llovinas y lluvias ligeras principalmente en las zonas del centro sur y Caribe sur y también partes del Caribe norte aisladamente. Estas son las precipitaciones que podríamos tener para este día, lluvias ligeras y aisladas y algunos chubacos aislados desde el Triángulo Minero hasta San Carlos, Nueva Guinea, Huaco y partes de las zonas de occidente levemente y las zonas de Managua también levemente que podrían estarse generando. Las temperaturas mínimas al amanecer, León Chinandega de 23 a 24 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 21 a 24, Total y Somoto de 18 grados centígrados, Esteliz, Ginoteca y Matagalpa 15 a 18 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 20 a 23 grados centígrados, en la zona del Triángulo Minero de 19 a 21 grados centígrados, de La Yote hacia Nueva Guinea de 20 a 21 y en la zona del Caribe de 24 a 26 grados centígrados. Algunas nubosidades, como estamos viendo, tendrán efecto para el día de mañana de algunas posibles llovinas o lluvias ligeras aisladas, pero también mantenemos una alta presión que estará inhibiendo muchísimo lo que son las posibles precipitaciones mayores, pero más bien tendremos un incremento de temperaturas de 27 a 33 grados centígrados en la zona de occidente, con una sensación térmica de 34 a 37 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 28 a 30 grados centígrados, con una sensación térmica de 31 a 33, de Ocotara, de Asomoto, de 29 grados centígrados, con sensación térmica de 30 a 31, Esteli, Matagalpa y Geunoteca, de 25 a 27, con una sensación térmica de 28 a 30 grados centígrados. En Huaco hacia San Carlos tendremos temperaturas de 28 a 30 grados centígrados, sensación térmica mayor de 32 grados centígrados, en el Triángulo Vineros de 28 a 29, sensación térmica de 30 a 33, en Ayote, de San María Guinea, de 27 a 28 grados centígrados, sensación térmica de 29 a 31, y en la zona del Caribe, que tendremos temperaturas de 27 a 28, con sensación térmica de 29 a 32 grados centígrados. Los incendios que se han registrado desde ayer en horas de la noche, los tenemos localizados en Iquilillo, también en la zona de León, en San Carlos, en la zona de Ayapal, cercanos a la frontera con Honduras. Tenemos localizados en el Caribe Norte, tres incendios bastante fuertes, cerca de Bilgui, como también en Bismuna, y también cerca de Prinsapurca. Y mantendremos pues siempre que durante estos focos de incendios se están dando mayor intensidad en la zona del Caribe Norte. En la reserva de Biófera de Bozaguá tenemos un evento que se está registrando, y en la zona de Entrechirandega, Estelín, Matagalpa, Ginoteca, Managua, Tipitapa, Granada, León, Mantenemos focos de incendio, como también en la SIG, en la que la reserva Indio Maíz, dos focos de incendio. En relación a las rachas de viento, tendremos vientos que estarán oscilando entre 48 kilómetros por hora, principalmente desde Managua hacia Río y de Matagalpa hacia Nueva Guinea.